Y vamos a mandar un ragazón perfecto Cada mamita gozando La mujer te quiero es tan bonita Que la caricia y el rocio cada mañana La mujer te quiero me tiene amarrado Oye, mas nunca me quejo porque estoy amarrado Óqueme decir La mujer te quiero es como una casa La mujer te quiero no es vanidosa es tan hermosa La mujer te quiero ay mamaya La mujer te quiero es maravillosa la quiero de verdad La mujer te quiero dicen mis amigos Tiene que estar loca para estar conmigo Mas fue que tomamos el mismo camino El resto es historia, no sueño el destino La mujer te quiero es perfecta La mujer te quiero no hay como ella No, 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 no La mujer te quiero vamos al mismo camino La mujer te quiero es maravillosa Esa mami que yo quiero es maravillosa En todas las personas es como una diosa No hay nadie que compare, son y parecen como Hoy en las dos hay dos y ella mas que una mujer Es atractiva, comprensiva, patenta y cariñoso Los amos, no hay nadie que cosa mas amorosa Si acaso una fiera, una doña como quiera Pero que rico que la viera Tú eres perfecta, tú sabes que siempre estoy alerta Ven conmigo ya para esta fiesta Ella calienta, pero convertiste ya en mi nena Hasta para siempre mi princesa Hágase a un lado, hoy con mi perfecta vacilado Todos mis amigos envidiados, aquí he probado Oye pana Víctor, esto está pegado Ahora tira todo tu tumbado, tu tumbado Ese filo que ella tiene, ese cuerpo que ella tiene Y esa boca que provoca, perfecto Y esos ojos que ella tiene, perfecto Y esa pierna que ella tiene, perfecto Y esa mano que me toca, perfecto Esa mami, esa mami Ay que locura, que tremenda sabrosura Esa mami, esa mami Es una batidora a tu cintura, tu cintura Perfecto Perfecto, cuando la miro yo me pongo quieto Esa mami, esa mami Estoy quieto, es que locura Esa ratura Esa mujer me tiene rojo Pero la movidamos de todos Y esa mami Quédate, Quédate. ammo Les pido Ma Tu Gracias por ver el video.